¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Arrancalo! ¡Arrancalo! ¡Papue! ¡Guárdame la escoba! ¡Mirada, polaco! Soy un polaco, hijueputa, que le montaste a la gente, pero amarrado, hijueputa. ¿Y vos estás amarrado? No, pues, no puedo esperar, pues. ¡Papue, espérate, espérate! ¡Estoy parado, que no eres! ¡Ah! ¿Estoy parado, hijueputa? ¿Y estás debajo de ahí? ¡Pobre perro! ¿Ya está llorando, ya? ¡Sí, estoy llorando, estoy llorando! ¡Tu madre! ¡Ay, hombre! ¡Quieres esperar a la perro! ¡Papue, espérate, espérate! ¡El que vea! ¡Quítate, papi! ¡Quítate, aquel es el que te pasa! ¡No, no, 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 no! ¡Me refiero a este perro! ¡Somplame, que le gusta! ¿Qué viste, papi? ¿Vas a comer la bolita que estoy diciendo? ¡Somplame la perro! ¡No, no, no! ¡Va, se está de comer! ¿Qué tanto es polaco, hijueputa? ¡Sos un pinche polaco! ¡Sos caras de igual, también es hijueputa! ¡Vos, de hierro! No lo voy a llevar yo de la izquierda, sino que... ¿Quién? Pero ya me lo provocó ya. ¿Quién? ¡Tu madre! No lo vas a dar, güey. Te va a dar carrera esta, pues. Va, sentate ahí. ¡Cállate, hombre, cuídate! ¡Sentate, sentate! ¿Te sento o querés que te sienta yo? ¡Mira, mamá! Va, sentate, ya. ¡Mira, mira! Me estás yendo a la mano. ¡Sentate, pues! Aquí te vas a sentar. Porque yo te mando. Ahí. ¡Cállate, pues! ¡Sentate! ¡Sentate, hombre! ¡Sentate, hombre! ¡Sentate, hombre! ¡Sentate, hombre! ¡Sentate! ¡Sentate, hombre! ¡Sentate, hombre! ¿O querés que te sienta yo la cuerda? ¡Sentate, hombre! Entrate y vas a comer. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, come! Si no, ya te la voy a amparar de la cuerda de la comida yo, y no comer. ¡Ahí, dale! ¡Como quieras! ¡Ay, Dios! Y ya te lo ha de guardar. ¿Ay, qué lo haga? ¿Qué lo haga? Bueno, no quiero, hombre, que están todos... ¿O querés que me la salto de la cuerda de ellos? ¿Ah? No quiero, no quiero, hombre, ahorita... ¡Vaya, va! ¡Abre la tapa! ¡Abre la tapa! ¡Abre la tapa! ¡Abrela, pues! ¡Abre la tapa, pues! ¡Son un pinche elevado! No, no... ¡No huele! ¡Ah, chico, pero... Eh, que... Es que... Es unりocicapo, pero, un milagros이라는. ¡Ah, ¡ common, man! No dando por esa persona, tampoco... No dando por esa silla, tampoco... ¡Huera la gama?! ¡Te caiste o no?! Este es el bicho, güey. ¿Lichos, güey? Sí. No, me va de puta, pura mierda, guaja. Dije, garote, que andas ahí, bueno, ¿por qué no? ¿Qué onda? No puedo provocar esa mano. Se me puede provocar esa mano, me he dando provocada. Dele. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no.